Se armó el portazo, güey, ya tumbaron la reja, cabrón. A ver qué pedo, güey. Está el cabrón, pinche desmadre adentro, güey. Aquí en la red. Estamos en el acceso H de trabajadores, güey. A ver cómo nos va, güey. Está el cabrón el pedo, güey, la neta. Que ya no hay boletos, güey. A ver qué pedo. Ya se hizo el pinche. Ya se armó el pinche portazo, güey. Va a haber pedo, va a estar cabrón. Sí, ya va a estar cabrón. No, mames. Cabrón, güey, tiraron la pinche reja, güey. Se le soldó todo el pedo. Vamos a ver qué pedo con los pinches granaperras. Se van a dejar caer los putos. Y ya se armó el pinche portazo, güey. Pero a ver qué pedo, no. Va a estar cabrón, güey. Está como su peca, agollándome la boca. ¡Bien, chiquita! 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 la puerta la reja más bien vamos a aguantar no vamos a por favor pero no es eso más voy a ir a tomar en la fecha reja y va los pumas el pinche desmadre a procesar pero está allá abajo no mames racional trata la fuerza pública también si ya rompieron en esta de boca no rompan la queña no no están intentando romper la otra que están intentando romper la de allá ya la rompieron como se trata más a reportar es el grupo de granaderos también se van a poner bien cabrones ya tiraron la ya tumbaron la reja ah ya van a vencer la reja va a valer vergas ya se fue la luz valió madre no 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 hasta aquí cortamos hasta aquí nos vamos con esto, aquí se va a poner cabrón ¡Gracias!